¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Me decía lo que me llamaba, lamento decirle que no, que no es mi hijo, que soy yo. Pero este es un problema que creamos los morgados. Porque yo me llamo Alejandro, porque mi abuelo se llamaba Alejandro. Mi hijo se llama Rolando, porque mi papá se llamaba Rolando. Y el hijo mayor de mi hijo Rolando se llama Alejandro, porque yo me llamo Alejandro. No hay problema, para mí es un honor poder estar representando el nombre de mi padre y de mi hijo. De paso, los que me conocen de verdad, me conocen como Morgadito. Bueno, déjame decirte que en cierta iglesia una hermana cuando escuchó que alguien me dijo Morgadito, inmediatamente me llamó y me dijo, pastor voy a ponerle fin a esto. A un pastor no se le puede llamar de esa manera. Y yo le dije, cuidado con suspender eso. Porque eso para mí es un honor, porque eso representa que hubo un Morgado. Y para hacer la diferencia, pues entonces dice Morgadito. ¿Verdad? Así que para mí es un honor y un placer realmente poder estar aquí para concluir este evento. Voy a decirle que cuando Ben me llamó, me dio dos posibilidades. Me dijo, puedes buscar el tema final según tu inspiración. O nosotros te podemos poner el pie forzado. Y cometí un error. Le dije a Obed, me gustan los pies forzados. Así que lánzame el título del tema y yo me voy a preparar en base a lo que tú me digas. Y en eso quedamos. Así que unos días después me llega el título del mensaje titulado Y hubo un silencio. Me quedé en silencio. Y creo que de ahora en adelante no pido más pie forzado. Y cuando voy a las herramientas bíblicas de un pastor para ver qué tiene la Biblia de silencio. Me encuentro Apocalipsis 8.1 Donde dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como de media hora. Me encantan los sermones expositivos que se basan en porciones de la Biblia. Pero este no es el caso. Para poder tener un tema expositivo de Apocalipsis 8.1 Había que hablar de los seis sellos, de todo lo que sucede en los seis sellos. ¿Qué significa el séptimo sello? ¿Por qué hubo silencio? Y entonces íbamos a estar fuera del contexto para un tema final. De paso me encontré una interpretación un poco graciosa. De Apocalipsis 8.1 Que dice que este texto de que hubo media hora de silencio en el cielo Demuestra que primero llegan los hombres y después los pastores y las mujeres. Pero quiero preguntarte en esta tarde, en la corta presentación que voy a hacer. ¿Cuántos creen Que el silencio en la vida es importante? De paso en Lamentaciones 3.26 Dios para demostrar esto dice Bueno es esperar en silencio La salvación de Jehová En Ecclesiastes 3.7 dice Tiempo de romper Tiempo de coser Tiempo de callar Y tiempo de hablar Este pasaje nos recuerda Que hay un tiempo de que? De silencio Y Isaías 30.15 dice Porque así dice Jehová el Señor El Santo de Israel En descanso y en reposo seréis salvos En silencio Y en confianza Será vuestra fortaleza Y ahora le pregunto a los músicos ¿Cuántos creen Que en una partitura musical El silencio Es importante? Voy a pedirle al profesor Per Hugo Ría Que venga aquí Y nos explique brevemente Cuánta importancia Tiene un silencio En una partitura musical Gracias pastor Cuando estudiamos música Conocemos que Para determinar La duración de los sonidos Porque los sonidos No se tocan aleatoriamente No importa la duración que tengan No, tiene duración Unos son más largos Otros son más cortos Más cortos Más rápidos Y así tenemos notas Que representan duración De un sonido Pero a manera del negativo De esto Tenemos símbolos iguales Que corresponden A cada duración de notas Que son silencios Se le llama silencio En español Le llamamos silencio En inglés Le llamamos rests Representan lo contrario En vez de tiempo de un sonido Significa tiempo sin sonido Y son correspondientes Hay una nota Una duración de notas Y hay una duración de silencio Un poco como ilustrábamos ahorita Con la orquesta Hubo momentos en que Como decíamos Hay que callar Hay momentos en que toca un instrumento Hay momentos en que el compositor le dice No toques aquí Tiene varios propósitos esto Uno es A veces destacar Cuando se quiere un solo Por ejemplo Muy callado Muy suave Se pone un solo instrumento a tocar Y los demás instrumentos tienen Silencio Para que se escuche con más claridad Cuando suena más grande La orquesta Todos tocan Pero a veces Se busca también cambiar El color Y a veces Un grupo de instrumentos toca Y otro grupo de instrumentos tiene Silencio Pero también el silencio Tiene un fin Como diríamos Dramatúrgico O dramático Que es que a veces el silencio Crea también Como la expectación O la ¿Cómo decir? La expectativa La necesidad El deseo De que viene un sonido después El silencio Crea como una espera Para algo grande Que viene después Un sonido grande Que viene después Muchas gracias Creo que ha quedado claro Si me ayuda con el atril Primero lo rechacé Pero si me lo ponen Está bien ¿Cuántos están convencidos De que musicalmente El silencio Tiene su belleza Tiene su encanto Y tiene su hermosura Ahora Yo quiero preguntarte En esta tarde Para concluir ¿Cuántos creen Que hay silencio En momentos específicos En relación Con los eventos finales De la historia De este mundo Y en la vivencia Que tú y yo Vamos a tener En el reino de los cielos En la Biblia No encontramos mucho Fuera de Apocalipsis 8 1 De que hubo silencio Pero mi escritora Favorita En primeros escritos Dice Lo siguiente Después De que ella Habla De que vamos a estar Terminando El tiempo De angustia Con sentencia De muerte Vamos a tener Peligro de vida Vamos a tener Diferentes Dificultades Nosotros Que vamos a estar En esa expectativa De persecución En el tiempo final Dice ella En primeros escritos Lo siguiente Pronto Se volvieron Nuestros ojos Hacia el oriente Donde había Aparecido Una nubecilla Negra Del tamaño De la mitad De la mano De un hombre Que era Según Todos Comprendían Fíjate Como el Espíritu Santo Va guiando A los redimidos Viendo una nube Como hay miles De nubes En el cielo Durante mucho tiempo Pero en ese momento El Espíritu Santo Pone En el corazón De cada uno De nosotros Después de pasar Un tiempo De angustia Que esa nube De la tamaño De la mano De un hombre Negra Tiene una señal Especial Y dice ella En esta narración Según todos Comprendían Esa era la señal Del hijo del hombre Y ahora ella dice En solemne Silencio Porque hay la inspiración De que es señal Del hijo del hombre Pero no hay convicción Todavía Así que todos Están En ¿Qué? En solemne Silencio Contemplábamos Cómo iba Acercándose La nubecilla Volviéndose Cada vez Más esplendorosa Hasta que Se convirtió En la gran Nube blanca Cuya parte Del inferior Parecía fuego Todavía no aparece En Los Ángeles Todavía no aparece Jesús Solo esa nube Negra Se ha convertido En una nube Blanca Con Su final De fuego De pronto La nube Se hace Gloriosa Y aparece Jesús Y sus ángeles Los ojos De Jesús Eran como Llamas De fuego Y escudriñaban De par En par A sus hijos Palidecieron Entonces Todos los semblantes Miren que expectativa Palidecieron Todos los semblantes El tuyo Y el mío Y se tomaron Negros Los de aquellos A quienes Dios Había rechazado Todos nosotros Exclamamos Sin ensayo Aniel Ok Todos nosotros Exclamamos ¿Quién Podrá Permanecer? ¿Está Mi vestidura Sin manchas? Después Cesaron De cantar Los ángeles Porque Todo ese Acontecimiento De venir Y ver La nube Blanca Poniéndose Cada vez Más brillante Como fuego Al final Es con Música Acompañada De los coros Celestiales Pero al ver La expectativa De la humanidad Los ángeles ¿Qué cosa? Y por un rato Quedó todo En pavoroso Silencio Cuando Jesús Dijo Quienes tengan Las manos Limpias Y puras Y puro El corazón Podrán Susistir Y quien Puede Decir Que si Quien Puede Decir Yo tengo Manos Limpias Y corazón Puro Quien Puede Levantar Su mano Aquí en Estatal Y decir Yo no he Fallado Nunca Quien Puede En un momento De expectación Sabiendo Que se Está Jugando La eternidad Ante La realidad De la venida De nuestro Señor Jesucristo Puede Tener La seguridad Que realmente Ha vivido Una vida Santa Después De un Significativo Silencio Jesús Dijo Bástate Mi Gracia Dice Amén Dice Gloria A Dios ¿Crees Que tu Eternidad Y la Mía Están Basada En la Gracia Que Jesús Nos ha Ofrecido Después Ella narra De El momento Glorioso En que Jesús Toca La Trompeta Los Ángeles Dice Que toca Con un Tono Superior Algo Dramático En La Música Que podemos Escuchar Es cuando Se viene Tocando Verdad En un Tono Y de Pronto Hay Un Aumento De Tono Significativo Donde Los Instrumentos Entran A Formar Parte De Lo Que se Está Tocando Los Ángeles Dice Que Levantaron Su Tono Y Cantaron Gloria Y Dios Antes Que Jesús Tocara La Trompeta Para Despertar A Los Que Durmieron En Cristo Y Vámonos Al Cielo En Honor Al Tiempo Nosotros Los Predicadores Pastor Cuando Nos Dante Homilética Nos Dicen Y Aquí Tengo Varios Pastores Que Podemos Ser Un Poquitico Creativos Podemos Pensar Un Poquitico Más Allá De Lo Que Se Nos Ha Dicho Y Yo Voy A Narrarle Brevemente Acontecimientos En El Reino Del Cielo Donde Tú Y Yo Estaremos Que Aunque Nos Van A Provocar Alegría Gozo Y Aplausos Y Alabanzas Nos Van A Provocar También Silencio Por Su Grandeza Una De Las Cosas Que Hemos Disfrutado En Este Evento Es El Reencuentro ¿Verdad Que Si? He Abrazado Personas Que Hacía Treinta Años No Veía He Podido Ver Personas Y Perdonen Que No Mencione Más Nombres Pero Por Ejelio El El He Lo 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 Veo Vio En Mi Boda El Gilean Broche llevó las flores en mi boda. El Pastor Cortés, cuando usted pidió la bendición sobre los profesores de música nuestro, yo le doy una vez más una oración de bendición por mi profesor Aroldo Stout. Los reencuentros son bastante a menudo porque estamos en la Florida y él va a Canculacua y yo tenía a mi yerno en Fort Mayer y nos veíamos en Fort Mayer, pero siempre es bueno vernos acá en un evento como este. Y los reencuentros que hemos tenido aquí son de gran valor. ¿Ustedes escucharon a Reynaldo Ramírez tocar violín? Les voy a decir algo sobre Reynaldo. Cuando yo vi el programa y vi que Reynaldo iba a tocar violín, fue una de las grandes alegrías que me dio de este evento. Porque cuando mi papá era pastor en Bayamo, su familia recién estaba conociendo el Evangelio. Y cuando Reynaldo me vio tocar violín detrás del piano en la iglesia de Bayamo, me dijo, Pastor, Morgadito, quiero ir a tu casa. Y me di la dirección y él se apareció en mi casa con un violín. Y me dijo, yo quiero que usted me dé clase de violín. Y le dijo, ok. Ya yo había pasado por la experiencia de haber dado clase de violín en la asociación central. Y que dije, qué bueno encontrarme con un alumno para acá en Bayamo, en el oriente del país, poder dar clase de violín. Así que le dije a Reynaldo, saca tu violín. ¿Y qué sabes de violín? Y cuando Reynaldo autodidacta, me tocó lo que se había de violín, le dije, te puedes ir por esa puerta que no te doy clase. Así que, 40 años después, verlo aquí tocando un violín, un autodidacta, me dice que Dios da dones a los hombres. Encuentros en el cielo. Primera escuela sabática del cielo se va a titular Reencuentro. Y el primero que aparece en plataforma es nuestro Señor Jesucristo. Glorioso. Glorioso. Pero lo que no saben es que todavía Cristo, el segundo Adán, no se había reencontrado con el primer Adán. Y Jesús, como maestro de ceremonia de esa primera escuela sabática, le dice, Adán, ven acá. Y tú y yo, nos quedamos en expectativa, porque ahí hay un contraste, en ese reencuentro. Está el primer Adán, que es el primer Adán, que es el causante de que nosotros hayamos heredado el pecado. Y está Jesús, el segundo Adán, que es nuestra redención, que es nuestro salvador. Y allí se funden en un apretado abrazo, que primero nos causa silencio y después nos hacen alabar, glorificar y aplaudir, porque en el cielo se va a aplaudir. Después de ese primer encuentro entre silencio y alabanza, viene un segundo encuentro espectacular. Jesús, conociendo que nosotros estamos pendientes de los reencuentros dramáticos de la Biblia, Jesús manda a pasar a la plataforma a Esteban, el primer mártir, que mientras fue apedreado uno de los últimos rostros que pudo ver allí era el de un jovencito que guardaba la ropa de los que apedreaban y apoyaban la muerte de Esteban. Así que como en el cielo se guardan todos los videos, en pantalla LED espectacular, Jesús pone el apedreamento de Esteban. Y Jesús tiene la facilidad de tomar el mando y ponerle un zoom y una pausa al video y decirle a Esteban, ¿lo conoces? Y tú y yo nos quedamos en expectativa y en silencio. Y Esteban dice, ¿cómo lo he de olvidar? Yo sé que fue el autor intelectual de mi muerte. Y entonces Jesús le da la noticia de infarto a Esteban. Voy a pedir en este momento que pase aquí a la plataforma el ganador de armas número uno de los humanos, el apóstol Pablo. Y Esteban se queda como petrificado, petrificado. ¿Y creen ustedes que hay rencor en ese momento? ¿Creen ustedes que hay recuerdos que pueden traer tristeza? Y ya no habrá más lágrimas, ni dolor, ni clamor, ni sufrimiento, ni cosas negativas, porque habrán pasado y Pablo y Esteban se funden en un profundo abrazo. Pudiera decir muchos más, voy a mencionar uno más. Significativo. Dios manda pasar a la plataforma a Urias ET. Cuando usted escucha ese nombre, no solo se queda en silencio, nos erizamos. Adulterio y asesinato. Tú y yo conocemos a David como el salmista, el rey, el músico, ¿qué más? El dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, pero ni siquiera Urias sabe a esa altura de que él fue muerto por estrategia de David y que su amada esposa a la que él estuvo dispuesto a dar su vida había pasado a ser la esposa de David. Y Jesús tiene que contar esa historia de pecado. Pero finalmente, David y Urias, como redimidos del reino de los cielos, se dan en un abrazo para glorificar la misericordia extendida de Dios sobre el pecador. cuando tú y yo juzgamos sobre algo, sobre algún pecado, sobre alguna situación de alguna caída estrepitosa, quiero decirte en esta tarde que no tenemos derecho a juzgar. Porque si el caído quiere levantarse como lo hizo el hijo pródigo cuando estaba hundido allí entre los puercos y dijo, me levantaré e iré a mi padre. Si hay algún pecador presente aquí en esta tarde que se siente agobiado por el pecado, que se siente separado de Jesús por su transgresión, yo quiero decirte en nombre de Dios que Jesús tiene redención y vida eterna para ti como la tuvo para David. Pastor Prietra, habrá cosas más preciosas para el Evangelio que eso. Y la escuela sabática termina. Jesús entregándole a cada redimido nuestro nombre nuevo. Ya no habrá confusión de nombres. Nuestro nombre nuevo. Y aquí uso la libertad homilética que nos dan a los pastores. En la otra carita de la piedra blanca va a estar el día y la hora en que Jesús se va a entrevistar personalmente contigo. No encontré quien lo cantara. Solo voy a leer parte de la letra de uno de mis signos favoritos. solamente una palabra. Solamente una oración. Todavía si hay alguien que se atreva a cantarlo. Mi dalita, ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Esto no solo es lo ensayado, es lo improvisado. Así que ese es uno de mis signos favoritos porque cuando hablaba con Sammy con la posibilidad de que él fuera quien lo cantara Sammy me dijo pastor ese es un himno demasiado solemne no está en mi repertorio. Ese himno toca. Toca. Toca porque yo quiero estar en el reino de los cielos y sé que por la gracia de Jesús voy a estar allí. Y si algo añoro en el reino de los cielos dentro de los reencuentros de familias que hemos perdido como mi mamá mi papá mis abuelos etcétera etcétera como ustedes tienen su lista yo quiero reencontrarme fuera de ellos con dos personas con mi ángel guardián como tenemos que hablar como tenemos que hablar y con Jesús cuando como dice el himno solamente una palabra solamente una oración y hemos de vernos cara a cara Dios te use mi talita para que la letra de este precioso himno toque nuestros corazones y queramos estar con Jesús cara a cara en esa cita que nos dará en la piedrecita blanca solamente una palabra solamente un abrazo cuando llegue a tu presencia oh Señor no me importa en qué lugar de la mesa de la mesa mi abacena o el color de mi corona si la llego a cantar solamente una palabra si es que aún me queda voz y si logro y si logro articular tu presencia no te quiero hacer preguntas solo una bendición y si puedes ser solas mucho mejor solo déjame mirarte cara a cara y perderme y perderme como un niño en tu mirada y que pase mucho tiempo y que nadie amiga nada porque estoy viendo al maestro cara a cara solamente una palabra solamente una oración cuando llegue a tu presencia oh Señor no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar o el color de mi corona si la llego a cantar solo déjame mirarte cara a cara quiero amarte en el silencio y sin palabras y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada solo déjame mirarte cara a cara solo déjame mirarte cara a cara aunque caiga derretida tu mirada tu mirada tus plantas de rodillas déjame llorar pegar tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida que esperaron este momento toda mi vida cuando se narra el momento final en el reino de los cielos se dice que Cristo nos pondrá una corona no lo entiendo no hay nada que nosotros hayamos podido hacer en este mundo nada de nada que merezca nada mucho menos una corona pero me alivio cuando la narrativa dice que después de tener esas coronas y Jesús aparece sin ensayo todos al unísono nos quitaremos las coronas y las depositaremos a los pies de Cristo y diremos la salvación pertenece por entero a nuestro Dios por eso es que he esperado toda mi vida el momento en que depositaremos nuestras coronas al pie de nuestro Redentor Slim a la unísono a la unísono Gracias.